Venimos a que la gente concientice, ¿para qué? Para que te vaya bien, yo te amo. Si sabes que se juega uno todo en Rosasana, ¿qué hay que hacer? Todo lo posible por tener un juicio como Borolán quiere. Está escrito, ¡Correga! Cada segundo y segundo de tu vida vas a juzgada. Cuidado. Entonces nada más para avanzar lo que dijo el Jajam. Dice el Benishchai, ¿cuál es la mitzvah del día, Sadia? ¿Sabes cuál es la mitzvah más importante de todo? ¿La mitzvah del día cuál es, Jacob? La más importante. No, mitzvah a Yom. ¿Qué es lo que la persona tiene que pensar? Despertar mucho en pensamientos de todo. No decir, no se puede decir Peke, Hashem, Peke, perdóname, no se dice, ni se le dice al compañero perdón, no es Yom Kippur. Pero tiene que pensar nada más, sin decir, perdóname a Semibaraj, quiero mejorar, discúlpame todos los errores de mi vida, todos los del año. No tengo como pedirte perdón en mi vida, pensando. Todo el Icar de Rosasana que es, voy a ser mejor persona, voy a cambiar, voy a mejorar. ¿Quién no tiene que mejorar? Nada más, Sadia. Entonces, ¿cuál es el Icar? Pensamientos de Teshuvah. Obviamente, nada más pensamientos, pensamientos, yo lo voy a hacer, lo voy a cumplir, siempre no lo engañas. Pensamientos de Teshuvah. Y principalmente, cuando la persona tiene que tener esos pensamientos, todo el día, toda la vida hay que estar teniendo esos pensamientos de Teshuvah. Pero principalmente, en el día de Rosasana, a la hora de Tekiyah Shofar. La persona cuando está tocando el Shofar, tocando el toque al Shofar, tiene que pensar, mejorar, voy a ser mejor persona este año. Es lo que dice Shofar, ¿qué es? Shifruma a Sehen, Shifruma a Sehen, quiere decir, mejoren sus actos. Esa es la palabra Shofar. Shaperuma a Sehen, hay que mejorar los actos. ¿Bien? Gracias. Llegó, platicó el Dr. Betetsch, un chamaco de 24 años con él. El Dr. Betetsch lo platicó. El muchacho andaba en la fiesta y decide hacer Teshuvah. Entendió que la fiesta no sirve, que el que toma alcohol al día siguiente está tirado en la cama, que el que está con mujeres está expuesto al SIDA. Que la fiesta es lastimar nada más. Empezó a hacer Teshuvah. Después de tres años de Teshuvah, ese muchacho, ya usa Tzitzit, ya usa Kippah, empieza a alimentarse una Shama, empieza a estar contento con la Torah, que a todos nos hace feliz. Empieza a estudiar Torah. Y ese muchacho se va a casar. Dice, Jajam, Ishtapah, Shemoborolam, escuchó a mis tefilot, me voy a casar, Jajam, estoy muy contento con otra muchacha. Llegó el Dr. Betetsch, después de tres años de Teshuvah, le dice a este Tzadik, le dice, te pido un favor, hazte tu examen del SIDA. Tu examen del SIDA, HIV. Llegó el muchacho, se fue para atrás, le dice, Jajam, ¿me vio algo en la cara? A lo mejor veo en la frente algo. Y yo dice, usted es un hombre muy grande, ¿qué me vio? Dice, no, hazte tu examen del SIDA, creo que es momento. Y le dijo el muchacho, Jajam, estoy temblando, cometí muchos errores en mi vida, me mato, si tengo yo eso. Dice el Dr. Betetsch, hazte tu examen del SIDA, todo va a estar bien. Dice, ¿me puede explicar por qué? Dice, claro que sí. Tienes tres años que vienes a TOD, te conozco muy bien, y nunca te pedí tu examen del SIDA hasta ahora. Yo te hubiera dicho, hazte lo hace tres años, pero no te lo pedí. ¿Por qué? Si tú cometiste errores con mujeres, y empezabas a estudiar Torah, no hacías una Teshuvah Shelema, y te hacías el examen, muy posible salía positivo. Y cuando el examen sale positivo ya a la luz pública, Hashem no maneja el mundo por milagros, y difícilmente te puede quitar el SIDA de encima. Pero después de que tú haces Teshuvah Shelema como la hiciste, se considera que Hashem y Baraj te borró todas las mujeres de tu pasado. No existieron, te arrepentiste de ellas. La Teshuvah borra todo. Como borró todo la Teshuvah, ninguna mujer existió en tu vida. Como no existió ninguna mujer, estás limpio, no puedes tener SIDA. Llegó esa persona y le dice, ¿usted me lo firma, jajá? Porque si no, me quito la vida. Lo contó el doctor Betel. Dice, acá está mi firma, vente a hacer tu examen. Tu Teshuvah ha sido limpia, ha sido correcta. Llegó el muchacho, está basado, se fue a hacer su prueba de SIDA, le dijo a la muchacha, a la enfermera, por favor, píqueme acá en la mano izquierda, la del teflín. Hashem y Baraj está conmigo. Iztapah se amó ese muchacho hoy, ya es un padre de familia, salió todo perfecto. Y hay que saber, nada se antepone ante la Teshuvah. Pudiste haber hecho cualquier cosa en la vida. Y el Yetzirah te dice, nunca vas a poder cambiar, y eres un pecador. No, mi rey, fuiste un pecador. Hoy eres un saddik a los ojos de Iztapah Amoré. Hoy eres lo más grande que hay Borulam. Gracias Borulam. Como dice el Rambam, Maimonides dice, Afilu que el Shofar es Gezerat Akatu, está escrito que hay que tocar el Shofar. Aún así, hay una alusión al Shofar, que se refiere, dice, despiértense dormidos de su dormida. Hay que despertar, señores. Está uno dormido, va en el mundo, pasan los años, los días. Mañana va a ser Teshuvah. Mañana, mañana, mañana. ¿Dónde está escrito mañana en la Torah? Mañana, mañana, mañana hago Teshuvah. ¿Qué mañana? Dice el Midrash, en Beata, ¿qué es Beata? Ahora, en Beata es la Teshuvah. La persona tiene que hacer Teshuvah ahorita. Fíjense lo que dice, vamos a leer el primer día de Roshanah. ¿Qué perashah se lee en Roshanah, el primer día? ¿Qué? ¿Qué perashah? El de Bayerah. Muy bien, Haynes, tu perashah, ¿no? Hazaku Baruch. Pashen Paka de Tzara, Kashir Ambar. Sabemos que recordaron a Zara, Rahel, de Hanah. Se embarazaron el día de Roshanah. Se lee esa perashah, porque al final cuenta el episodio, ustedes saben, que Abraham Abinu, con quien estaba casado, tuvo a Zara y a Hagar, y su sirvienta Hagar. Al principio no podía tener hijos en Zara. Tuvo un hijo con Hagar, con su sirvienta. ¿Cómo se llamó? Ishmael. Todos los árabes son descendientes de, son primos, ¿no? Dicen, son primos. Son de Ishmael, vienen todos los árabes. Cuando Baruch Hashem Boreolam le promete a Abraham Abinu, Kaek Haia Utsara Ben, después de un año vas a tener un hijo. Nace Isaac. Ahorita empieza un dilema en la casa de Abraham Abinu. Está escrito, Rashi dice, que Ishmael salió letargutraah, quiere decir, se echó a perder, estaba muy mal, en malos caminos. Hacía idolatría, matanza, todas las peores haberot. Matanza, se fijó también, las peores haberot estaba haciendo. Entonces, Zara dijo, ¿cómo es posible que va a estar este niño, este Ishmael, con mi hijo Itzhak? Lo puede, ¿cómo se dice? Influenciar, barminar, contagiar. Entonces, ¿qué le ordena en ese momento? Zara, por Uaxacodesh. Está escrito, que tenía más neviud que Abraham Abinu. Le dice, Saca de la casa a esta sirvienta y a su hijo. Corre los de la casa. Imagínense qué prueba para Abraham Abinu. Va a despedir a un hijo, por más que salió mal o así, pero sacar a un hijo de la casa no es tan fácil. Y Abraham Abinu está en este dilema y no sabe qué hacer. Le dice a Kadosh Baruj Hu, le dice, ¿Qué sigue? Shema Bekola. Todo lo que te diga Zara, hay que hacerle caso. De ahí aprendemos, entre líneas, hay que hacerle caso a una buena esposa. Una buena esposa que te manda a estudiar, te dice cosas buenas, hay que hacerle caso. Por hacer tomar el de Zara, todo lo que te diga Zara, escucha su voz. Bekola. ¿Qué es Bekola? Pues el Ruah Hakodesh que tiene ella. Le dijo, porque no es ella, sino el Ruah Hakodesh que tiene ella, te lo está diciendo, que despidas a esta sirvienta y a su hijo. En ese momento, dolorosamente, los tuvo que sacar y los mandó equipados, les mandó una cantimplora de agua con pan para el camino. Hacía mucho calor en el desierto, de repente se enferma Ishmael. Ya no podía más de sed. Van a mirar a una persona con sed, ya no podía más. Ya no hay agua. ¿Qué hizo ella? Puso al muchacho debajo de un arbusto y se fue, se alejó. Ya dijo, a ver qué va a pasar con su hijo. No quería verlo morir. No quería verlo morir. No sabía qué. De repente se le presenta al malaja Eloquín y le dice, no tengas miedo. Kishamah Hashem et kol anar va a ser usham. Estaba rezando, hizo Ishmael Teshuvah en ese momento. Estaba rezando a la Boregolam que lo cure y también ella pidiéndole a Boregolam que lo cure. Dice Kishamah, ¿eh? Ishmael murió con Teshuvah. Sí, Ishmael, sí. Muy bien. Ishmael murió con Teshuvah, uno de los pirushines de la remana de Bavá Batra, Baashem berájit Abraham bakol. Dios bendijo a Abraham bakol. Hay muchos pirushines, uno de ellos que haza Ishmael Teshuvah ve llamar. Que hizo Ishmael Teshuvah en el fin de sus días. Toda su descendencia, imagínense, lo que es hacer Teshuvah el último segundo de su vida. Boregolam lo escuchó a Ishmael. Et kol anar, pero qué es, hay unas palabras claves ahí en la Torah. Baasher usham. ¿Alguien me puede explicar qué son esas palabras? Shamael Hashem et kol anar, escuchó Hashem la voz del muchacho. Baasher usham. ¿Qué es Baasher usham? ¿Qué es Baasher usham? Dice Rashid, dijeron los ángeles a Boregolam, ¿cómo es posible? Ah, y al final hicieron un milagro. Boregolam le mandó un pozo de agua y Baruf Hashem vivió. Dijeron los ángeles a Boregolam, ¿cómo es posible? Una persona que en un futuro, sus descendientes van a ser nuestros árabes, todos los coches bombas en Israel, todas las matanzas que hay en Israel, van a matar en el desierto, cuando salieron les dieron cantimploras llenas de aire, cuando a Israel venía sediento, les dieron cantimploras, creyeron que había agua, estaba llena de aire, y se explotaban los Yehudim. A ese tipo de gente que van a salir de Ishmael, ¿vas a dejarlo vivir? ¿Le vas a hacer un milagro? ¿Perece hacer un milagro una persona así? Le dijo a Kadosh Baruj Hu, ahorita en este momento, ¿qué es él? ¿Saddik o Rashad? ¿Qué es ahorita? Está haciendo Teshuvan. ¿Y el peor Rashad? El peor Rashad, lo que no hizo, adulterio, Shedihut Dami, matanzas, lo peor. ¿Qué es ahorita? ¿Saddik o Rashad? Pero el tzaddik, entonces le tengo que dar vida. Pero lo acepto en Teshuvan. Y de ahí la Gemara aprende, Enda, Nimet, Adam, Elalefi, Maasab, Shilotashah. No se juzga a la persona, sino con sus actos, como está su categoría en ese momento. ¿Qué quiere decir? Imagínense esto, es algo que yo y yo sé, cuando lo estudiamos, nos estremecimos mucho. Imagínense, Boreolam sabe el futuro. A lo mejor Boreolam sabe que durante el año te vas a equivocar. Dios puede, esto sabe, sabe que va a haber árabes, y van a matar, y va a haber todo eso. Pero ahorita en este momento, Dios te ve en este momento. Es un jeser Boreolam, es un favor. Ahorita en este momento, ¿Eres tzaddik? Por eso es tan importante, Roshan, a llegar, a hacer Teshuvan, pensar en Teshuvan, llegar hasta en una categoría mayor, aunque a lo mejor durante el año uno puede caer, pero en este momento hacer Teshuvan, y Boreolam te juzga como eres ahorita. Si eres tzaddik, Besat Hashem, nos va a mandar vida a todos. Besat Hashem, buen año. Amén, amén. ¿Qué regalo de Boreolam? La Teshuvan borra cualquier cosa que hayas hecho. ¡Toma! En este mundo, después de este mundo, ya no hay Teshuvan. Habla mucho de la Gemara, pero no es nuestro tema. ¿Quién se acuerda esta canción y cantamos? Bravo Vadia le encantaba. ¿Se lo sabe o no? Vamos otra vez. ¿Así se acuerda o no? ¿Está bonito? ¿Quién traduce? Tú eres israelí. Lo, ¿Está bien dicho o está mal dicho? Perfecto. ¿Está bonito? La voz está perfecta. Miel, por favor, tocayo. ¿Está bien? Lo, 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 Miel Camoja. Dijo el Rao Vadia y Josef. ¿Sabes qué dijiste ahorita Borolán? No, 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 no me des sedaca, Miel Camoja. ¿Quién es como tú? No, no viste de sedaca. No, no viste de sedaca. No, 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 no me des sedaca, no me revistas sedaca, no quiero ver sedaca. Dice el Rao, vale, hacer algo bonito. No se dice, lo, lo, no digas dos veces lo, lo, ve sedaca, una vez, reviste con tu sedaca, mandame sedaca. Decimos, no me des sedaca. Casi en todos los templos lo dicen, lo, 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 que lo, que, que, que. Hay que pronunciar bien. Hay que pronunciar bien. Hay que pronunciar bien. Hay otro ejemplo que trae también. Muchos dicen, hay que decir cómo. Cómo se dice, la jaim o le jaim. Le o la. Le o la es no. Le. Le o la es no. Le, le, le jaim. Le. ¿Qué diferencia hay de le a la? La es no. Le jaim a los buenos. Le jaim es para vida y la jaim es en arameo, la es no. La jaim. ¿Cuánto la persona tiene que ser la? ¿Varminan estás pidiendo? ¿Varminan? La jaim, ¿Varminan? ¿Qué quiere decir la persona tiene que ser? El que tenga la autoestima baja, por favor, que diga la jaim. Cuando dice, hanelú, si lo hace con la, el luna, no hay que levantar la piedra. Dagesh en la nun, y le pone fuerza en la nun, es hazlo sufrir. Claro. Anelú, si la persona dice, anelú, así fuerte, con la nun, bien pronunciado, está diciendo así, haznos sufrir, va a minan. Y dice, anelú, contéstanos. Claro, anelú, contéstanos. Anelú fuerte, haznos sufrir. ¿Cómo se viene fuerte? ¿El qué? La ain es fuerte. No, la nun, la nun. Anelú. 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 Seguimos nada más. Raposa, seguimos. Que la persona reza con mucha cabaná. Es un día muy importante en tu vida. Dice, con gran doblegación. Acuérdate que el shofar es encorvado. Llega agachado ante Borolam. Doblegate con Borolam, con voz de llanto. Borolam, apiádate de mí. Bien pronunciada palabra por palabra. Dijimos que cada palabra va a ser juzgada de la persona. Cada segundo. No presumas tu voz. No la presumas. Este básimo, uno de los más importantes, está escrito, el que dice, Yehé Shemé Rabá, Bekol Kojó, Bekol Kabaná, Bekol Ram, el que grita, Yehé Shemé Rabá, en voz alta, con cabaná, con todas sus fuerzas, le anulan setenta años de malos decretos. Cuando estés tú en Rosashaná, doblegado, ya dijimos, con la voz llorosa, sabiendo ante quién estás parado, y de repente te tengo que contestar, contesta, Amén. Yehé Shemé Rabá, me barajle alamble, elmey almayá, con toda tu alma, reconociendo, ahí está Baja Bore, y platica Hazal, un mazal precioso. Había un rey, que eligió a sus ministros, señor rey, los judíos, hablan mal de usted, no le hacen casa a sus leyes, ellos obedecen a la Torah, a sus leyes, y a usted no lo obedecen. Dijo el rey, no me obedecen a mí, pena de muerte a todos los judíos. Dice, sí, muy bien, así es señor rey, yo soy su ministro, su mano derecha, a todos. Adelante. Dice, quiero yo personalmente, con todo mi ejército, para ir a ver a estos yudim, que no me obedecen, vamos a ir a la ciudad, y avísenles que estoy con ellos, el día martes en la tarde. Va llegando el rey, el martes en la tarde, los judíos saben, que va llegando el rey, y cuando llega el rey, va llegando enojadísimo el rey, con sus ministros al lado, y su tropa, para acabar con todos los judíos. Va entrando a la ciudad, y cuando va entrando, llegan los judíos, le gritan al rey, ¡viva el rey! Bienvenido nuestro rey, lo amamos al rey, ¡qué hermoso rey! Le dijo el rey a su ministro, no que me odiaban, y que no me hacían caso, me aman. ¿Cómo te atreves a decirme, qué pueblo tan grande, este me ama? ¡No lo toques a ese pueblo! Es igual el, le decimos a Borolam, Borolam, yo pequé todo el año, te amo con el alma, Borolam, con mi vida, cuando te tengo que decir, lo digo con mi alma, que sea tu nombre grandioso, bendito, es el rey, perdóname rey, por eso Jehe Shemera Pah, es tan grande, que rompe 70 años, de malos decretos, yo me equivoqué, me ganó el 10 cerará, soy ser humano, Borolam, perdóname que me equivoqué, pero Jehe Shemera Pah, te reconozco, como mi abinu, malquenu, como mi padre, como mi rey. hay otra de los consejos buenos, que perdónanos a Bonot, dice la Gemara de Shabbat 118, como la Zahir, y el Zahir, y el Mitzvah, y el Mirata Shabbat, la persona que es cuidadosa, trata de cuidar Shabbat de la mejor manera, mejor te naeo, y mejor dictuquea, afiló, obeda, la Boda Zara, que Dore Nosh, aunque sea un idólatra, de la generación de Dore Nosh, de lo más que hay de idolatría, mohalimlo, le perdonan a ellos sus abonotes, como dice el Pazuk, Shomer Shabbat Mehaleló, que cuida Shabbat Mehaleló, dice la Gemara, al tiquet Mehaleló, es la Mahulló, quiere decir, le van a perdonar a esa persona, una vez que un jajam, una persona le dice, dígame, dígame algo, usted, usted es Shomer Shabbat? dice, no jajam, yo soy Shomer Hachar, yo soy Shomer Shabbat, soy Shomer Hachar, yo soy Shomer Hachar, dice la Torah, de Shabbat Adashem Elokeha, vas a retornar, hacia Dios tu Dios, que dice Adashem Elokeha, la Teshuvah llega hasta el Kisea Kabod, no creas que tu Teshuvah se quedó acá, llega hasta el trono celestial, fíjense lo que dice el Jirah, a Yosef Haim David Azulay, si quieres empezar con Teshuvah, empieza con Shabbat,